Vamos a exaltarle por su grandeza, vamos a aclamarle por sus promesas, con cantos de júbilo exaltar al rey. Vamos a exaltarle por su grandeza, vamos a aclamarle por sus promesas, con cantos de júbilo exaltar al rey. Él hermoseará tu vida con cánticos de salvación, que exalta y aclama al dios de Israel porque es tu rey. Vamos a exaltarle por su grandeza, vamos a aclamarle por sus promesas, con cantos de júbilo exaltar al rey. Vamos a exaltarle por su grandeza, vamos a aclamarle por sus promesas, con cantos de júbilo exaltar al rey. Él hermoseará tu vida con cantos de salvación, exalta y aclama al dios de Israel porque es tu rey. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Él hermoseará tu vida con cantos de salvación, Exalta y aclama al Dios de Israel porque él es tu rey. Vamos a exaltarle por su grandeza, vamos a aclamarle por sus promesas, con cantos de júbilo exalta al rey. Vamos a exaltarle por su grandeza, vamos a aclamarle por sus promesas, con cantos de júbilo exalta al rey. ¡Gracias!